¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar presentes en las rutas de prensa oficiales postpartido de la segunda semifinal de la Supercopa de España, aquí en Arabia Saudí. Vais pidiendo, por favor, turno de palabra a Rafa y a tenéis a Diego Simeone a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente nos quita la oportunidad de tener mejores partidos y obviamente mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición. ¿Qué tal, Diego? Miguel Juanita Lavera, Cadena Ser. Cuando os empatan y os ganan con dos jugadas a balón parado, pero es verdad que el equipo ya estaba sufriendo, ya estaba bastante atrás. ¿Te preocupa más el problema futbolístico que no supo salir en esa segunda parte o el problema físico que también se le ha visto con mucha falta de chispa al equipo? Bueno, yo creo que el segundo tiempo después del 1-0, si no me equivoco, vino la jugada de Renan que tenía ahí a la derecha a Joao y termina pateando cruzado, que se pudo haber resuelto mejor. Después tuvo la jugada de Carrasco, si no me equivoco, que tenía para apoyarse la traza a Depoli y termina tirando arriba del travesaño. Ese momento era el pasaje del 1-0 y después de ahí ellos con los cambios creo que apareció un poquito más de vitalidad ofensiva, con más necesidades obviamente de empatar el partido y nosotros en ese momento no pudimos defender de la mejor manera hasta que llegaron los córner y en los córner no los defendimos bien y obviamente el rival lo hizo bien, mereció pasar, felicitaciones hacia el rival y nosotros a trabajar lo que está muy claro, que tenemos que trabajar. Serían tan amables, por favor, de poner los móviles en silencio. Muchas gracias. Hola Diego, aquí delante tuyo, aquí, Jaume Riello, Radio Nacional, tablero deportivo. Me gustaría saber qué has dicho a los jugadores una vez acabado el partido, qué les has dicho cuando has llegado al vestuario. No, no es momento para hablar mucho. Te repito, creo que en el plano general es un trabajo bueno, el partido se llevó hacia el lugar donde queríamos, con mucho orden, con buenos recorridos, con trabajo ordenado como equipo. Es verdad que en el final del partido con el resultado siempre todo se ve mucho peor, pero hubo cosas que fueron bastante buenas. Joao hizo un buen partido, Correa trabajó como lo viene haciendo, la entrada de Rodrigo fue muy buena, el partido de Hermoso fue muy bueno y bueno, Marco pudo jugar 45 minutos que venía con el glúteo un poco cargado y bueno, esperemos que nos sirva. Estamos en un momento donde tenemos que recuperar, mejorar en los entrenamientos, mejorar en el día a día y a partir de eso sacar adelante las situaciones que se vendrán, que es la Real Sociedad el próximo. Aquí, Diego, buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Hay un lema que habéis llevado siempre por delante, es nunca dejes de creer, está impreso ya en la piel de toda la gente del Atlético. ¿No crees que habéis dejado de creer? Bueno, es una opinión, más que una pregunta, porque la escucho como una opinión. Nosotros creemos en el trabajo que hacemos, buscamos mejorar, repito, del partido del rayo Valle Cano para adelante, creo que hicimos los cuatro partidos bastante bien, pero necesitamos mejorar algo que es muy evidente, que no lo podemos esconder y que nos está haciendo perder puntos, perder posiciones en la liga, perder esta oportunidad de jugar una final y eso depende de nosotros primero como entrenadores mejorarlo y de ello de subir la agresividad en las áreas. Hola Diego, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. En esta temporada y en la temporada pasada, sobre todo en la segunda vuelta, algunos de sus jugadores coincidían en una frase al acabar el partido. Hemos tirado la primera parte, lo dijo Llorente en Villarreal, lo dijo Coque hace poco, también Saúl la temporada pasada. ¿Se marcha usted hoy con la sensación de que su equipo en la primera parte podía haber dado más? El partido fue parejo me pareció, alguna situación de ellos por dentro, algún tiro cruzado de Williams si no me equivoco, alguna jugada que no llegó a buen destino nuestra, pero desde lo posicional creo que el equipo trabajó bastante bien. En el segundo tiempo arrancó, vino el gol, y cuando vino el gol, poco todo lo que contamos hasta recién. Jordi Quixano, del diario El País, hace poco destacaba las cualidades de su equipo con el balón en juego. No te veo, perdón, ¿dónde estás? Aquí. Vale, vale. Sí, que destacaba lo que ha hecho su equipo con el balón en juego. No sé si a un entrenador le da más rabia que precisamente sea con perder a balón parado. A mí sí, muchísimo. Hola, míster, Carlos Guisazola del Mundo. La remontada de hoy no parece casual porque en los últimos partidos al Atlético le viene pasando algo similar. Yo no sé, imagino que le preocupa bastante, pero ¿cuál es su diagnóstico? El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos. Hola, Cholo, Sergio Picos de As, aquí. Yo quería preguntarte por ese cambio de Llorente, por su estado físico y si le preocupa no tener un recambio todavía para Trippier. Bueno, tenemos el recambio de Bersálico y bueno, cuando le ha tocado jugar de lateral derecho lo ha hecho bien y todavía el club está trabajando en consecuencia de lo que se puede hacer, ya sea en beneficio del club y en beneficio del equipo. Claro. Muchas gracias.